Un poco de la portada, como por qué elegisteis en concreto esta imagen y un poco de, pues eso, cómo se relaciona con la obra de Gilda. No está aquí muy bien. Seguiré siendo así. Cuando trabajo con las escritoras, primero, esto es como una cosa que voy a buscar pintoras, porque así me permito indicar a pintoras, porque los libros de Historia del Arte parece que no existan las pintoras, pero a verlas, Ailas, Artemisia Gentiles, Kitamana Lempica. Y aquí me fui a buscar a mi amiga Bergmoviso. Bergmoviso era una de las pintoras impresionistas. Todos conocemos a Manet, Monet, toda la panda, Renoir, Degas, bla, 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 bla. Habían mujeres maravillosas. Algunas las internaron, como Claudel. Otras tuvieron mejor suerte, pudieron pintar siempre bajo el amparo o sombra de esos señores. Por ejemplo, en la misma época se sitúa Susan Balladon, que esto es también en Francia. Quizás ella es un poco más tarde, pero ella de hecho, o sea, si vais al Museo de Orsela veréis dos mil millones de veces, porque la pintaron toda la peña. O sea, era la muspa de Degas, de Renoir, de no sé qué. La ves dos mil millones de veces. Sus cuadros tienen uno o dos. Pasa un poco lo mismo con Bergmoviso, que además un poco es anterior a Gilda, pero ya el cuadro, este juego especular de ella pidiéndose, o sea, que lo que vemos por aquí es un reflejo de hecho de esto que no está. Te lo has de imaginar, porque se cae con otro que él. O sea, yo normalmente voy buscando desde artículos que hablen de... Bueno, voy a Alami todo el santo día poniendo diferentes nombres de tal. Bueno, cuando vi este fue como bastante... Un crash bastante instantáneo. Es decir, es que ese juego especular era como, hostia, o sea, me viene como con ello el dedo. Y ya, vea, como que hizo, era como... Lo que el texto aquí lo hizo Marta, creo. Pues, Dani, no sé si sabes, porque es que no te los he pasado los textos, al final se me ha olvidado pasártelos durante todo el día. En los textos de la guía de lectura, el último que subí es la parte 3. Es que me está tardando mucho en cargar, pero se llama El espejo. ¿Cómo era? No sé si alguno lo tenéis por ahí. Es que no me carga porque tengo internet fatal hoy. Pero bueno, es... A ver, aquí. Vale, Devenir Hermión y la última parte es sobre el espejo deformado o algo así, ¿no? Del... O sea, el... Cómo la novela en sí misma... Es que además me encanta porque yo no había pensado en la imagen. O sea, gracias por la pregunta Marina también porque creo que tiene... O sea, ya lo cierra total. O sea, tú que eres editor, obviamente, ya lo sabías y por eso no lo estás contando. Pero me... A mí la novela en general me parece también un espejo, ¿no? Como una especie de espejo acordeón, por así decirlo, ¿no? Es decir, del principio al final hay como una serie de reflejos y una serie de repeticiones. Lo que decíamos, ¿no? La familia tradicional reflejada en el tipo de familia abierta, amistosa, libre y tal que ella quiere hacer con sus vínculos. El descubrimiento de la literatura, que son las clásicas mujeres, tal, con cómo ella va deformando por ella misma los clásicos. Es decir, que son una serie de reflejos deformados y, bueno, como persona medio ciega que soy, no había visto este espejo y me parece que es absolutamente acertado realmente, ¿no? Con la estructura propia de la novela y de las ideas de la novela. Y Gilda aquí mirando. O sea, de hecho es como la autora mirando a Ger y Ger está mirando a Hermión. Está muy guay, está muy guay. Sí, sí, sí. Bravo, tío. Muy bien hecho. Chocas al pingo.